Muchas gracias por ser miembro de este canal, agradecemos mucho que lo apoyes, saludos Hello da gente de youtube, les habla ZeroDev en otro video para el canal Y bueno gente, como ya es costumbre cada año desde el 2020, hoy les traigo otro top de juegos H al canal, siendo esta la parte 4 Aunque hoy no estoy solo, esta vez me acompaña nuevamente para presentar el top, nada más y nada menos que Black Master Stein Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers, seguidores y gente de youtube, les saluda Black Master Stein en este video Por si no me conocen, he trabajado anteriormente con mi combalcero en tops anteriores Y hoy he vuelto para traer otro top de novelas visuales Espero que les guste la selección que hemos tomado cuidadosamente Y bueno, espero les guste el video Eso espero también Pero en fin, sin nada más que comentar, comencemos con esto de una vez Y en este puesto tenemos a Hornicraft Bueno, seré sincero, he probado un poquito de esto Pero no hace falta dar tanta explicación Esto es básicamente una parodia más 18 de Minecraft Y bueno, la sinopsis es igual a la de Minecraft No hace falta hacer dos y dos como para no saber que lo que hay que hacer Si ya de por si eres veterano en Minecraft y has visto muchos desafíos Pues medio vas a saber de lo que hay que hacer Jugamos como Steve Juntamos recursos Exploramos lugares Conocemos viejas Nos encontramos con nuestro amigo Conocemos viejas Evitamos los peligros Tratamos de amigarnos con las otras criaturas Conocemos viejas Exploramos aldeas Buscamos cuevas Conocemos viejas Ok, creo que ya me estoy pasando Podría decirse que esto es una parodia en cierto punto vulgar Pero hay que darles puntos porque Están buenas las viejas, la verdad Esta parodia está tanto para PC como para Android Así que todas pueden jugarlo Todos pueden probarlo Y agradezcan que Mojang no lo baneó Y saben una cosa Esta es de las pocas, pocas, pero muy pocas Parodias por decirlo así De Minecraft Que si me llamó un poquito la atención Y eso es decir mucho Porque literalmente no me interesa ni el Genis Mod En este puesto tenemos a My Darling in the Nighting O mi cariñito en los 90 La historia se centra en este estudiante Que finalmente termina sus estudios En ellos se pone los huevos Y toma el valor para confesarse a la chica que le gusta Y la chica le da un buen desarrollo de personaje rechazándola Si, empezamos bien mi gente A diferencia de ti que probablemente te aceptaron por mera presión social En este caso pasa al revés Vaya eso si es raro ¿no? Lo que hace que al llegar de la ceremonia Te caigas en una profunda depresión Que no solo preocupa a tu madre Sino que preocupa también a tus vecinas Pasado el tiempo te pones en modo volver al futuro Y construyes una máquina del tiempo mediante tu teléfono Para poder regresar a ese momento en donde te confesaste Y evitarlo Pero todo empieza a salir para el carajo Y en vez de mandarte justo en ese momento Te manda a los 90 Y podría decir en cierto punto Que te da una segunda oportunidad la vida Porque vas a encontrar A ciertas chicas que Para ti van a ser muy 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 familiares En algunos casos te vas a sentir usado Y en otros te vas a sentir que Uff que rica chuleta Pero bueno En esta novela visual juega bastante Con el tema del tiempo Del pasado Del futuro Y tiene varios finales El asunto es que tienes que mirar Y trastear bastante para poder conseguirlos Esto está para PC y Android Y obviamente traducido en español Aunque tiene algunos errorcitos Pero meh Detalles pequeños Si quieres sentir el amor como en los 90's Esta novela visual es para ti En el puesto número 4 Tenemos el juego Adventure Trainer Juego desarrollado por Pastry y IRL Y traducido en español por Darío Maníaco En este juego tomaremos el rol de Kazuma Como el protagonista de la historia Al igual que la temporada 2 de Konoshuba Todo comienza con Kazuma siendo detenido por cena Debido a los problemas que causaron Después de ser llevado a su celda Kazuma se duerme Y para su sorpresa Se despierta en el más allá Aunque ahora en vez de que esté ahí Eris Está un personaje de otro anime Llamado Gabriel Si, esta mona china Gabriel le concede un regalo Que le permite saber información Sobre ciertas cosas Esto se representa en el juego Resaltando ciertas palabras Que puedes tocar Y te dará una explicación Lamentablemente Esto no fue traducido Así que Si no sabes inglés Pues No te va a ser muy útil Que digamos Después de esto Kazuma despierta Y Senna le dice que pagaron su fianza Y saldrá libre Por un periodo de prueba Para demostrar que es un buen ciudadano Ya sea completando misiones para el gremio O haciendo otras actividades útiles Para el pueblo A partir de aquí Tendrás que hacer varias actividades Con un contador de 10 restantes Para que te encarcelen de nuevo Si es que no cumples con lo que te dijeron Conforme avances en el juego Podrás alargar el tiempo Para evitar eso Algo bueno del juego Es que incluye una jugabilidad Estilo RPG Que pues es bastante interesante En mi opinión Algo a destacar Es que no solo hay personajes De Konosuba en el juego Sino también de otros animes Cosa que vas a tener que descubrir Por tu propia cuenta Si es que lo juegas En fin Este es el puesto número 4 Adventure Trainer En el puesto número 3 Tenemos el juego Goodbye Eternity Fuego desarrollado por The End of Time Y traducido al español por Massing the Gamer En este juego nos ponen en la piel de Saito Aunque puedes cambiarle el nombre al que tú quieras Todo comienza con el protagonista al parecer En su lecho de muerte Pidiendo una segunda oportunidad Después de eso Despierta en su habitación Pero más joven Según sus palabras Parece que regresó en el tiempo Al 2024 En las vacaciones de verano Las cosas no parecen ser tan buenas En su futuro que digamos Así que tratará de aprovechar Esta oportunidad que recibió Para intentar cambiar todo Igual tampoco es que su situación actual Sea muy buena Tan solo debe 80 millones de yenes A gente pues No muy buena que digamos Todo por culpa de su padre ¿Logrará librarse de estos problemas esta vez? ¿O todo se volverá a repetir? Bueno Eso es algo que lo descubrirás Cuando juegues el juego El juego es de exploración Así que seguro vas a estar Un buen rato entretenido En fin Este es el puesto número 3 Goodbye Eternity En este puesto tenemos a Katawa Shoho Y sinceramente No hace falta dar una sinopsis De lo que es Porque hace poco acaba de salir en Steam Y creo que todos ya saben De lo que se trata Pero si vives debajo de una piedra O eres pobre Al igual que yo Te puedo dar un resumen rápido La historia se basa En nuestro protagonista Hisao Que desafortunadamente Sufre una condición cardíaca Que lo hace trasladarse A una escuela primaria O secundaria Creo De discapacitados Llamada Yamaku En ello conocerá a varias protagonistas que probablemente le hagan cambiar la vida para bien o para mal incluso puede conocer protagonistas varones como por ejemplo kenji pero bueno allí conoceremos a varias heroínas que posiblemente y dependiendo de nuestras decisiones podrán cambiar para bien o para mal a hisao y de allí conoceremos a una de las mejores heroínas favoritas de todo el fandom que todos queremos y que en algún momento quisiéramos tener porque esta persona no nos va a juzgar por cómo nos vemos o por cómo somos nos va a querer porque ella nos va a querer con todo el corazón y si estoy hablando de misa no no es cierto no es cierto ya saben quién les doy una pista es de escocia pero bueno como dije anteriormente el juego está tanto para pc y para teléfono aparte de que hace poco acaba de salir una versión en steam ojo esta versión en steam está censurada pero los mismos creadores han dicho que hay un parche para poder desactivar la censura así que si tienes un fetiche algo raro por las discapacitadas como su servidor este juego te puede interesar cat agua y finalmente en el puesto número uno tenemos el juego shining sun star nova fuego desarrollado por love in space conocidos principalmente por haber desarrollado sunrider academy el juego cuenta con una traducción al español por su servidor con el apoyo de easy el juego nos pone en la perspectiva del productor san un joven que aspira a ser el mejor productor de idols en japón aunque tendrá que picar piedra para lograrlo ya que hace poco lo corrieron de su anterior trabajo por cierto incidente aunque para su suerte su anterior maestro en la escuela de administración lo contactó para ofrecerle un empleo en su productora de nombre shining productions es aquí donde conoceremos a siete chicas bastante problemáticas y en situaciones poco favorables todas estas chicas se postularon con el sueño de llegar a convertirse en a los brillantes como las que se ven en la televisión y en cambio terminaron en una industria despiadada que no distingue géneros y donde sólo los más fuertes pueden sobrevivir en su camino al estrellato se verán obligadas a enfrentarse cara a cara con la dura y cruel realidad de que ser una idol no es para nada como se ve en la televisión tú como el productor serás el responsable de hacer realidad los sueños de estas chicas podrán las chicas y tú hacerse de un lugar en la industria y llegar a convertirse en las idols más importantes de japón bueno eso lo vas a descubrir cuando lo juegues en fin este es el puesto número 1 shining sun star nova y bueno gente eso es todo por el vídeo de hoy quiero agradecerle a black master stain por haber aceptado participar en este vídeo de verdad amigo muchas pero muchas gracias bueno muchas gracias cero por invitarme a esto y la verdad es un gusto participar en este vídeo y bueno pásense por mi canal y apóyenme al igual que apoyan acá a mi pana muchas gracias de verdad y no se les voy a olvidar seguirlo hace buen contenido también quiero reconocer el trabajo de todos los que tradujeron y portero en los juegos presentados en este top sus respectivas redes sociales de cada uno estarán junto a los links al igual que también las redes sociales de todos los desarrolladores de estos juegos en fin ya saben que si les gustó el vídeo no olviden darle al suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo también no olviden seguirme en mis redes sociales como facebook twitter e instagram todos abajo en la descripción como siempre y bueno gente pues sin nada más que decir yo me despido hasta la próxima gente e y y y y y y y y